Todo lo público es tuyo y mío, todo lo público es tuyo y mío. Estrategia comunicativa, la vida para servir, lo público para vivir. Audiopodcast, Radio Lo Público para Vivir. Invita Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia. Ponte tus audífonos o escúchalo como quieras. Lo público, lo tuyo y lo mío. Todo lo público debe... Este es un relato más. Un nuevo capítulo de su radio comunitaria Lo Público para Vivir. Desde acá y en la escucha potenciamos la vida. Y desde lo público servimos para el bienestar de las comunidades. En este capítulo vamos a hablar sobre la participación. Ese concepto que nos representa. Esa acción humana que garantiza el ejercicio social para ser y hacer parte de una comunidad. Ese punto de encuentro para tejer desde todos y todas. El servidor público se hace posible porque existe un contexto social. Un pueblo con el que se trabaja. Una comunidad con la que se construye conjuntamente. Es por esto que no es ajeno a las necesidades de los territorios y sus poblaciones. El otro día estuve hablando con doña Victoria, la presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Me contó una historia bien bacana. Me estuvo hablando sobre la participación y cómo es importante esa práctica ciudadana que hace posible que entre la comunidad y los servidores públicos se abran caminos para que decidamos y busquemos el bienestar del municipio. Cuente a ver doña Esperanza cómo es que es eso. Yo algo escuché el otro día que terminamos en una reunión con un poco de doctores de la alcaldía que para algo de unas cuentas, porque ya se iban. Ese día hablaron y hablaron un poco de términos y yo no entendí ni si eso. Venga, le cuento. Doña Victoria me explicó que lo primero que hay que entender acá es de qué se trata la participación y para eso hay que hablar de cómo y dónde se creó. Eso fue hace mucho tiempo y se logró gracias al trabajo de muchas personas, como usted y como yo, gente de la comunidad que bregó y bregó para exigir los derechos como ciudadanos. Y también por el apoyo de personas como el maestro Orlando Falsborda, que nos dieron herramientas para organizarnos desde las normas y las leyes por allá en Chocontá, en Cundinamarca, en los años 50 más o menos. Vea usted, comadre, ¿entonces es algo que nos ganamos nosotros? ¿No nos lo regalaron? Interesante. Cuente más, Esperancita, cuente más. ¿Eso para qué nos sirve? Vea, eso nos sirve para todo. Por ejemplo, para escoger los gobernantes, los alcaldes, gobernadores y presidentes por medio de la participación electoral. También nos sirve como un derecho que tenemos los pueblos, las comunidades, los colectivos y la ciudadanía a decidir sobre el destino de nuestro territorio. ¿Cómo así que el destino es nuestro territorio? Luego eso no lo deciden los alcaldes, los gobernadores. Luego, ¿qué es esta vaina? Cuente entonces, ¿será que...? No, señor, eso no funciona así. Venga, le digo, nosotros como pueblo escogemos a los dirigentes y ellos nos representan como dignatarios. Tienen el deber de administrar todos los recursos para el territorio. Espere, Tántico, espere, Tántico, déme un ejemplo, déme un ejemplo. Por ejemplo, el alcalde del municipio y su equipo de servidores públicos deben administrar los recursos del municipio para que todo ande bien y haya un crecimiento social, que crezca y mejore la educación, la salud, que se cuide el medio ambiente, que se fortalezca la economía popular, que se hagan vías, que haya cultura para todas las personas. Bueno, chicas, eso quiere decir que lo público, eso quiere decir que todos de todos... Y cuando hablamos de todo lo de todos es cuando empezamos a comprender la otra palabra clave. Lo público es lo de todos y todas. Es el espacio en donde está lo de todos y lo de cada uno. Es precisamente desde ahí que se construye lo público, que emerge como un concepto en donde nos encontramos, en donde nos acercamos como ciudadanos, pobladores, habitantes, servidores, gobernantes. Así coexistimos y construimos desde lo común en la diferencia. El cuidado de lo público y la profundización de la democracia desde la participación humana debe garantizar que el tejido social esté presente en todos los ejercicios que se realizan para decidir sobre lo público. Para vivir necesitamos normas, pero estas normas no deben ser el punto de llegada, sino el punto de partida, para garantizar la organización en conjunto, en lo propio, en las maneras culturales de los territorios, porque así como está contemplado jurídicamente en la Constitución del 91, se garantice un orden político, económico y social justo. ¡Usted, leoña Esperanza! ¿Entonces qué debemos hacer? Yo sí quiero entender cómo es que puedo participar en todas esas actividades donde se hable de lo público, se decida de lo público, sobre lo público. Claro que sí, me parece una berraquera que esté interesada en esos temas. Lo primero que hay que saber acá es qué es lo público. Lo público es como esa calle o ese parque o la plaza del pueblo. Todos podemos usarlo y debemos cuidarlo, porque es de todos. Lo otro, hace muchos años había una participación representativa, que es cómo escogemos con votos a los gobernantes. Y después, en la Constitución del 91, se establece la democracia participativa, que va más allá del voto electoral. Se trata de la participación de los ciudadanos y ciudadanas que intervienen en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en los diferentes niveles de gobernanza. Pasado a limpio, es que tenemos el derecho como ciudadanía a estar informados de cómo se invierte la plata, en qué se invierte y por qué se invierte en determinadas cosas de lo público. Pues somos nosotros los que sabemos qué necesita nuestro pueblo, nuestro departamento y hasta nuestro país. ¡Huepucha, Esperancita! ¡Qué berraquera todo lo que usted me cuenta! Venga, le digo, venga, le digo, si queremos estar en esos espacios de participación, como en la vereda, como en el barrio, como en la calle, ¿en dónde debemos estar y qué debemos hacer para decidir? Venga, le digo, cada cuatro años termina el periodo de los gobiernos y administraciones municipales, departamentales y nacionales. Ahí es el momento para entrar con los planes de desarrollo con los nuevos gobiernos, que deben ser participativos porque son el documento madre en donde están escritos, o como dicen los doctores, formuladas las acciones en donde se van a invertir los recursos de cada sector, salud, educación, vías, seguridad, ambiente, desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Arrecha la joda, Esperancita! Entonces es ahí donde debemos estar juntos como comunidad, los habitantes, los ciudadanos, los gobernantes y los servidores públicos, para participar y construir lo público de la mano. Esperancita, ¡qué bueno, qué bueno! En la Constitución de 1991, los ejes donde descansa la reforma del Estado son la descentralización y la participación ciudadana. Eso está en el artículo 147. Ahí, el país dio el paso hacia la democracia participativa. ¿Qué hubo, Manu? Don Facundo, allá estuvimos en los diálogos con la comunidad para la construcción conjunta del Plan de Desarrollo. Allí estuvo el nuevo alcalde y los servidores públicos que lo acompañan en su trabajo. Ahí estuvimos también varios de la vereda y otras veredas. Hablamos de las necesidades del municipio y se tejió el camino para ver cómo avanzamos en estos cuatro años. Esto nos hace creer en lo público, la participación y el Estado. Se abre la esperanza de que esto sí pueda cambiar, Tocha. ¡Qué berraquera, Esperancita! Nosotros estuvimos por allá con la familia también y la vi muy empoderada. ¡Felicitaciones! Estamos contentos porque pudimos hablar del colegio de los niños, de lo que hace falta para que se eduquen bien los muchachos y las muchachas del pueblo, de la carretera terciaria que va hacia la vereda, porque usted sabe que de allá es de donde se baja todos los mercaditos, las frutas y todo para venderlo acá en el casco. Y también hay que entender que ese tiempo de invierno las vías se ponen como berracas y si el gobierno local no soluciona, pues nosotros con la participación también entramos a ayudar con la solución. Vamos a ver qué pasa estos cuatro años de este nuevo gobierno municipal. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, Esperancita! ¡Muchas gracias! ¡Hústale, qué berriondos! De eso se trata, de estar unidos, enterados y participando para poder cuidar lo público. Estos son pasos de animal grande y tenemos que seguir en esta ruta. Lo que viene ahora es estar pendientes de cómo se invierten estos recursos públicos durante estos cuatro años. Pero eso es para el próximo capítulo, el que se llama Cuidado de lo Público y Bebedurías para la Vida. Entonces nos vemos en ese próximo, compañero. Mantenga así, no corra, don Facundo. ¡Allá nos vemos! ¡Claro que sí! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡Colombia, potencia de la vida! ¡Ahí! Todo lo público es tuyo y mío Todo lo público es tuyo, tuyo y mío Todo lo público es tuyo y mío Todo lo público es nuestro Todo lo público es tuyo y mío Todo lo público es tuyo y mío